A principio de año, cuando a la U no le iba bien con Carlos Companucci, que dicho sea de paso hoy volvió al Monumental, no le fue bien a su equipo, más allá de una idea que trata seguramente de afianzar en el tiempo y que le va a tomar, obviamente, mucho más del habitual, del normal, que el dirigente uno espera que rápidamente hay un cambio, yo fui muy crítico con Ureña. Ahora, una vez que llegó Fosati, el nivel no solo de Ureña, sino de la U subió y mucho, y creo que eso no es necesario que uno lo exponga, todos lo vemos, todos los que vemos fútbol vemos que la U mejoró mucho con la llegada de Fosati, y ese cambio se dio en particular también por una de las tantas razones debido al cambio de sistema. El cambio de sistema le dio un mucho mayor respaldo a Rodrigo Ureña que en la U de Companucci jugaba como seis, como único seis, con dos centrales que todavía no se habían definido, es decir, dos centrales que todavía, o una pareja de centrales que todavía no había sido definida en su totalidad como titulares por el técnico. Recordamos que jugó Riveros y Guzmán, jugó Di Benedetto y Sarabia, iba cambiando porque no lo encontraba Carlos Companucci. Cuando llegó Fosati, puso los tres atrás, le dio un mejor respaldo a Rodrigo Ureña, porque la característica principal para mí de Rodrigo Ureña, cuando la U no tiene la pelota, o cuando un equipo en el que él juega no tiene la pelota, tiene que ver con la recuperación, pero no necesariamente hacia atrás, sino hacia adelante. Le quiero decir que Ureña es un buen jugador para recuperar la pelota, abandonando su posición, porque él abandona para hacer los relevos a los volantes que salen hacia adelante para presionar y quitar, y ahí es donde el balzuelo quita, molesta, interrumpe, hace todo ese trabajo sucio, y ahí lo hace bien. ¿Qué pasaba con la U de Companucci? Que quedaba muy expuesto, porque al no tener un respaldo de tres jugadores por detrás y dos de banda que iban y venían, como en este caso Spolo y hoy Bolívar, pero en muchas ocasiones Cabanillas, ese espacio le quedaba demasiado grande a Rodrigo Ureña, y sufría mucho. El cambio de sistema le ayudó, y bastante, teniendo en cuenta que él venía de jugar en Tolima, no como único seis, sino como un acompañante de un cinco más natural, más de esos que nosotros conocemos como el que hace el trabajo sucio, el perro, el que se mete. Por ejemplo, para llevarlo a la selección peruana, Aquino y Renato Tapia. Para mí Tapia es un mucho mejor jugador cuando a Perú le toca quizás retroceder y meterse entre los centrales y defender un poquito más cerca a Galese. No necesariamente dentro del área, pero más cerca a Galese. Ahora, Aquino, a mí por lo menos, y es una consideración muy personal, me gusta más cuando el equipo tiene que salir a presionar hacia adelante, porque dentro de lo que yo considero como estrategia, como táctica o lo que fuese, que quieran llamarle, Aquino es mucho mejor para eso, para la velocidad del relevo, para el quite, cuando tiene que ir hacia adelante. Y ese es el caso de Rodrigo Ureña. Y quiero destacarlo porque puede que haya sido injusto a inicio de año con el rendimiento de Ureña, cuando el rendimiento de la U no era bueno, en general, en el colectivo, en lo individual, en todo sentido. No había sido bueno, perdió tres partidos consecutivos. Bueno, por eso se fue con Panucci. Pero en definitiva, creo que Ureña hoy por hoy es el mejor jugador de la U. Es definitivamente el mejor jugador de universitario. Muy claro para el pase. Nunca es ese jugador que opta por asegurar una situación, sino sabe cuándo tiene que asegurar el pase, sabe cuándo puede filtrar, sabe en qué lugar de la cancha puede filtrar, sabe en qué lugar de la cancha tiene que asegurar un pase. Entonces, es un jugador muy completo, es un jugador, además, que se ha vuelto irreemplazable en esta universitaria. Porque a la U le puede faltar Valera y está Herrera. A la U le puede faltar Urruti y juega con doble punta. A la U le puede faltar Cabanillas, pero juega Bolívar. A la U le puede faltar Polo, pero juega Ancayim. O sea, nunca se ha notado en la U, por lo menos, le ha faltado Quispe también. Y cuando jugó Calcaterra, creo que incluso llegó al nivel más alto de rendimiento universitario durante este año. En fin, pueden faltar muchos jugadores. Pero cuando Falca Ureña, definitivamente tiene un problema mayor Fossati a la hora de tratar de que su equipo juegue de la misma manera como lo hace cuando está el chileno. Entonces, se ha vuelto tan importante y tan bueno en el rendimiento universitario que es el único, para mí, hoy por hoy, irreemplazable en universitario. Es irreemplazable, no solo a nivel individual, sino también a nivel de lo que significa la estrategia colectiva, la táctica colectiva, la idea, el estilo. Todo lo que tiene que ver con lo que hace Ureña a favor de Universitario Deportes. Hoy marcó un muy buen gol, sí, un muy buen gol. Es verdad, con complicidad de Melián, bueno, hay que decirlo, ¿no? Pero, en definitiva, no fue la única participación que tuvo en el partido, tuvo mucho más. Es de verdad uno de los mejores jugadores del campeonato, sin duda alguna. Y de los Jales también, junto a Ignacio, el central de Sporting Cristal. Hoy la U hizo un cambio, dejó a Herrera en la banca, empezó con un ruti con Valera. Hoy Valera, a ver, desde lo colectivo, la U en el primer tiempo, para hablar estrictamente de lo que fue lo colectivo. Y la primera etapa, que es la que podríamos analizar, porque en el segundo la U pasó un poco más a controlar el partido, a bajar las revoluciones, a saber que podía ganarlo sin necesidad de cansarse más de lo debido, teniendo en cuenta que tiene que jugar el viernes con Cantolao, la próxima semana en Brasil con Corinthians, después de recibir a Orión Comercio en el Monumental, después el Clásico. O sea, tiene una seguida de partidos importantes que hizo que la U en el segundo tiempo, creo, pienso, percibo, paje, las revoluciones un poco, de lo que significaba un partido que estaba controlado. Un partido que estaba controlado. En el primer tiempo, Alianza Atlético llevó peligro al área universitaria, pero nunca llegó a ser un equipo del todo peligroso. Llevar peligro puede ser un equipo que genera una o dos situaciones, o que a partir de alguna buena jugada logra tener una opción de gol. Pero un equipo peligroso es distinto. Un equipo peligroso es el que siempre está insistiendo y que siempre lleva peligro al área rival. De una u otra forma, por derecha, por izquierda, por el medio, por el plato, por arriba, por abajo, en fin, etc. La U lo tuvo muy bien controlado. Ahora, primer tiempo la U lo gana por demolición, ¿no? Porque generaba mucho con Polo por la derecha. Le costó ir más por la izquierda con Bolívar, salvo el pase final, que partía un poquito más cerca al área que el que Bolívar llegó en dos o tres ocasiones tirando un centro. No estuvieron bien los centros, ni de Polo, ni de Bolívar, en este partido, sobre todo en la primera etapa. Pero, en definitiva, la U ya tenía Alianza Atlético metido en el arco. Ya tenía una Alianza Atlético que respondía, pero respondía como podía. No como necesariamente quería en el partido. Y se notaba en la cara de Compa Luchy que no era el partido cómodo que se había podido imaginar, seguramente desde quitarle un rato la pelota a la U, tratar de bajarle las revoluciones. Y en ese partido la U lo termina, en ese primer tiempo, y ese partido lo termina ganando la U por demolición. O sea, ya era una, dos, tres, cuatro, cinco, que una iba a entrar. Y cuando entró, entró la segunda y entró la tercera, que fue bien anulada por la falta de Alex Valera. Que había sido un golazo de Andy Polo, de las figuras del partido junto a Ureña, para mí. Ahora, desde lo individual, no fue un gran partido para varios jugadores de la U. Por ejemplo, caso Piero Quispe. Quispe no jugó un buen partido, erró muchos pases, erró muchas decisiones a la hora de pensar si tenía que seguir con el traslado o tocar antes. falló mucho Piero Quispe en ese sentido, falló mucho Alex Valera. A ver, yo a veces a los delanteros les valoro el hecho de que estén presentes en muchas de esas acciones. Porque hay que estar, hay que oler el gol, hay que oler la pelota, dónde va a llegar, hay que estar en ese momento. Ahora, lamentablemente Valera hoy, de la efectividad, sufrió, ¿no? O sea, le costó, salió muy molesto, golpeando el banco, el suplente. Sí, sí, porque entiendo que sabe que más allá de haber estado en las situaciones importantes universitarios, no pudo concretar y que pudo hacerlo, sí, pudo hacerlo. Pero le faltó un poquito de paciencia. Yo creo que conforme fue pasando el tiempo y conforme fueron pasando las ocasiones para Alex Valera y conforme veía que no podía, se fue frustrando, se fue frustrando y quizás eso lo llevó a la intranquilidad de no poder tomarse un segundo más en alguna situación y definirla de mejor manera, como tiene acostumbrados Alex Valera, ¿no? Al final es el goleador peruano del campeonato, es el goleador de universitario, o sea, no tiene que demostrar nada, pero a veces esa frustración de cara al gol y las tantas ocasiones que puedes llegar a tener, te puedes llevar a tratar de resolver todo de manera equívoca o todo de manera muy rápida y esa velocidad y esa manera de pensar te termina confundiendo más que generar algo positivo, ¿no? Se notó cuando salió de la cancha, ¿no? Y tuvo una respuesta normal de un jugador que sabe que pudo hacer más. Lo de Quispe no fue bueno, lo de Valera no fue bueno, lo de Ureña fue muy bueno, lo de Polo fue muy bueno, lo de Pérez Guedes ahí, como siempre, ese jugador que no necesariamente tiene que brillar, que no tiene fuegos artificiales, que no tiene ese juego brillante, no espectacular, pero que siempre cumple, que siempre es efectivo, que siempre... y recuperó el nivel, porque con gimnasia no hizo un buen partido Pérez Guedes, o hizo un buen partido Pérez Guedes. Bolívar, bien porque sabe en qué momento pasar, sabe que tiene que ser una opción de pase hacia adelante y por ese lado darle amplitud y profundidad al equipo de Jorge Fosati, pero dubitativo a la hora del pase final, errado en las decisiones que tomó para tirar los centros, fue más un tema de precisión que de criterio. Y después, bueno, creo que los del fondo bien, ya sería tonto hablar de Romero y los de atrás, porque chamba tuvieron, pero poca, y creo que la resolvieron de buena forma. Ahora, entró Oreja Flores, entró Oreja Flores, volvió a jugar con la U después de 7 años, tuvo un problemita ahí en la nariz que le estuvo sangrando, creo que a la hora que va a pelear esa pelota arriba que el árbitro cobra saque de meta, que terminó siendo córner para universitario. Pero en definitiva, a ver, uno cuando va... a ver, uno espera de estos futbolistas que hay un espectáculo de por medio, sobre todo cuando tu equipo va ganando 2 a 0, ¿no? Y bueno, la U... el ingreso de Flores, perdón, coincidió con un momento de la U en el que había bajado mucho las revoluciones. Entonces, esperaba que Flores tenga una jugada demasiado individual, ¿no? Para poder lucir probablemente lo que el hincha de la U quería, ¿no? Que era un Flores haciendo la gran jugada y anotando. Ahora, lejos de eso, porque no se dio por el tipo de partido que se estaba jugando, de una u otra forma, si uno quiere valorar lo poco que participó Flores en el partido, del lado de la efectividad, y cuando hablo de efectividad no quiere decir de cara al arco nada más y cuántas metes según cuántas tienes, sino que también resuelves las jugadas en las que participas. Eso también se mide en efectividad. Y Flores, queramos o no, participó de una primera jugada en la que habilita a Valera. Valera no puede marcar el gol, ya tenía un pase-gol en menos de 10 minutos Flores en la cancha. Y después participa en otra jugada en la que habilita a Herrera, estando en posición adelantada mínima, pero posición adelantada al fin y al cabo. Pero decide bien y suelta el pase para Herrera, que termina fallando en una ocasión de gol que estuvo bien anulada por posición adelantada de Edson Flores. Pero la participación de Orejas fue muy efectiva porque cuando le tocó participar no perdió la posesión, mantuvo a la U con la misma, perdió una pelota así cuando lo rodearon tres jugadores porque recibió de espaldas y no se perfiló rápido o no tocó rápido para un costado con Bolívar, quizás con Calcaterra. Pero en definitiva uno piensa que Flores en dos partidos quizás más del primer tiempo que del segundo a universitario le va a dar mucho, porque es un jugador que huele el gol, es un jugador que tiene pase, que tiene precisión, que suele ser efectivo también cuando participa. No la suele perder así nomás, por ahí se puede a veces demorar uno o dos pases más de lo debido, pero eso a nivel de eliminatorias. Vamos a ver si a nivel de la Liga 1, a nivel del fútbol peruano, pasa lo mismo. Flores va a ayudar a la U y mucho. En fin, buenos tres puntos universitarios, ¿no? Se mantiene ahí arriba, empató el primer partido, ha ganado el segundo, le toca ir a jugar al Nacional con Cantolao, debería ganarlo si no hay ningún inconveniente de por medio, uno sabe que es fútbol, que puede pasar cualquier cosa, y Cantolao siempre le ha jodido a la U los partidos, pero la U tiene que ganarle a Cantolao si es que quiere mantenerse en la pelea del clausura, sabiendo que Alianza y Cristal no le dan truegua y que han ganado sus dos primeros partidos, independientemente de si uno juega bien o no juega mal, lo que fuese, ganan sus partidos, números son inobjetables y seguramente la pelea va a estar ahí, 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 ahí. En fin, es lo que quería comentar el día de hoy, no voy a dejar de publicar algunos otros videos en la semana, no pude el fin de semana publicar sobre Alianza, sobre Sporting Cristal, porque lo dejé para poder hablar con Raymond ahora en ese programa de Cojo y Mango que vamos a estrenar este miércoles, que es un poco más delicado, más como para conversar que para dar una opinión a solas, y me guardé justamente hoy día para universitario, pero el miércoles hablamos de Alianza, de su estilo de juego, de Sporting Cristal, de Tiago Nunes, de Lojales, de Cristal, de la diferencia entre uno y otro en cuanto al presupuesto y la capacidad que ha tenido cada uno para jugar un torneo internacional y lograr resultados. Está bueno, está muy bueno el programa del miércoles de Cojo y Mango, ya saben, se estrena siempre a las 8 de la noche, los miércoles aquí por este canal. Ya sabes qué, dale a suscribir, dale like y por supuesto a la campanita para que sepan y les notifiquen cada vez que subimos un video. También habrá uno en particular de Cristian Cueva. Nos vemos pronto, cuídense mucho, chau, chau.